Saludos camaradas y bienvenidos. De acuerdo con información de Gibran Araigue de 2DN, Julián Quiñones se suma a la lista de Raúl y Henry Martín como los convocados para la próxima fecha FIFA. Con Julián incluso la Federación Mexicana de Fútbol ya mandó la carta para solicitar su convocatoria para los amistosos contra Nueva Zelanda y Canadá. ¿Había dudas de si Julián debía seguir siendo llamado luego de su Copa América? ¿Ustedes qué piensan? Al Chucky no lo llamaría por Mamila, así lo dijo el maestro Reynoso. ¿Es lógico que no esté Chucky? Para mí no. Con este momento, ¿no? Cada quien tiene su opinión de fútbol. Por supuesto. El Azul y el Ruso, Aldo, mi querido Aldo, y un servidor. O sea, el Chucky yo creo que no lo llaman por Mamila. ¿Es Mamila? ¿Cómo se dice acá con la verdadera...? No, así se entendió, se entendió, maestro. ¿Por Mamón se dice? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ¿hay alguno? Pregunto a los tres. ¿Hay algún jugador mejor que el Chucky en esa posición? El Ruso Zamuglini le respondió a la misma mesa que, para él, hoy Quiñones ya es más que Chucky Lozano. Y mencionó también al Chino Huerta, que cree es otra posibilidad interesante. ¿Qué les parece? Germán Berterame sería la sorpresa del Vasco en esta fecha FIFA. Francisco Arredondo aseguró que es un delantero que le gusta el DT del Tri y podría sorprender llamándolo. En TUDN señalan que dos, seguro, son Henry Martín y Raúl. Entendemos que Santi es otro. ¿A poco llamará cuatro delanteros centros? Por cierto, la prensa en Holanda dice que el Feyenoord rechazó la segunda oferta del Nottingham Forest y Santiago no se moverá en este mercado, a menos que un equipo pague 40 millones de euros o más por él desde hace unas horas que Santi. Tampoco es que le agrade mucho la posibilidad del Forest, a pesar de que juega en la Premier League. Parece caso cerrado porque el Forest ya no va a aumentar la oferta de los 30 que puso en la mesa apenas hace unas horas. Lich Novki fuera, será operado y es baja del América por lo que resta del torneo. Las Águilas informaron que se trata de una intervención quirúrgica de plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esta lamentable noticia para los AMES pues pierden un talismán de los últimos dos campeonatos y que a pesar de las críticas por distraerse, entre comillas, con cosas extracancha, en el campo casi siempre cumplió. ¿Qué tanto creen que afecte esta baja para el América? Rumores dicen que los Tigres tentarán a Raúl Jiménez en diciembre. La elección de Gerardo Torrado como vicepresidente deportivo de Tigres, además de su experiencia en Federación Mexicana, también fue por los contactos que tiene por su paso en la selección nacional. Uno de ellos es Raúl Jiménez, él sería una de las opciones a futuro. Ya hubo pláticas con el jugador, así lo asegura Chacon Berumen, dando por hecho que van a intentar traer a Raúl en diciembre. Jiménez ha dicho que si vuelve al fútbol mexicano solo lo harían al América, pero ustedes saben que de pronto las cosas cambian. Mientras tanto en Guadalajara, el Chicharito sigue sin entrenar con el equipo y hay bajas posibilidades de verlo contra los Tigres el sábado. Hernández ha estado batallando con una lesión muscular en el muslo derecho que le impidió participar en la Leagues Cup, del cual todavía no se puede recuperar. Este video se hizo viral en las últimas horas. Se trata del Canelo Angulo, jugador del Toluca, bromeando con un jarrón del hotel donde se quedaron en ese momento durante la Leagues Cup. Como ven, terminó mal y aparentemente intentan limpiar la escena para pasar desapercibidos. El Canelo respondió a una nota y aseguró que ese video, él mismo lo había subido a sus redes hace dos semanas. En la nota dicen que el jarrón valía unos 12 mil dólares. Canelo lo desmiente. Y estas son las noticias camaradas, un placer haberles informado un día más. Recuerden que un buen me gusta ayuda muchísimo. Suscríbanse si no lo están. Y aquí nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!